La Biblia de Alegre La Biblia de Alegre La Biblia de Alegre Acá vamos, ya vamos para allá Lo que es Ahora si que Ya nos vamos, ya nos vamos ¿Qué trae el drone? Acá andamos en San Francisco de Tula hasta Monilpa este es el toque la cuetería acá andamos en la sierra de Tamaulipas si señor los cuetes también son de alegría por acá en la sierra de Tamaulipas acá andamos vamos a la comida boda de 25 años boda de plata boda de plata boda de plata boda de la señora Yolanda el profe Carlos hoy no más y aquí vamos llegando y ahorita van a estar acá los dos primos en la música van a estar los dos primos aquí está la gente ya todos los invitados hoy no más para donde grabamos para donde grabamos aquí nos bajamos corto 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 ya estamos miren ya llegamos aquí va a ser la comida ahí está ahí está se ven con el patito hoy no más sigue la tronadera Omar cuidado cuidado porque está bien resbaloso acá por acá de este lado o por allá acá estamos miren ya van los novios bueno acá está profe platíquenos antes de estar por acá ahora sí que está conformada su familia el profe Carlos la señora Yolanda 25 años es boda de plata y platíquenos quien fue el primero ella que se llama Yolanda Yolanda unas palabras para sus papás 25 años yo soy la hija mayor y muy orgullosa de estar con mis papás de vivir este momento y yo creo que es un orgullo para mí tenerlos como padres y ver el empeño y el esfuerzo que hacen día con día por por mí por mis hermanos y y el el hecho de que estemos en esta comunidad no es tanto por la fiesta sino por agradecimiento a todas las personas que han sido partícipe de de la vida de ellos mi papá tiene aquí casi 30 años laborando como maestro entonces ya es una vida hecha aquí y es un agradecimiento a todas las personas que que lo quieren y que lo apoyan y así como también reconocer su esfuerzo y mi mamá pues por su perseverancia de de vivir viajando de allá para acá y pues muy orgullosa se la trajo para la sierra 30 años oiga para acá que bueno ella me trajo ay gana las mujeres siempre bueno muchas gracias muchas palabras y mi compadre yo soy carlos soy el hijo del medio pues estoy muy orgulloso de mis papás y todo lo que han hecho por nosotros y el chavalón yo soy Jonathan soy hijo chiquito y estoy muy orgulloso el junior que bueno acá estamos y aquí se acostumbra la sierra también de alegría de tronar la pistola ahorita que vamos a comer barbacoar chavos y chavos chavos y chéve chéve dice el profe vamos a hacer una fiesta acá en familia la invitación a la cantina de los lópez hasta tiene nombre tienen que pasar a la cantina de los lópez sí tienen que pasar una vista ahora te vas a decir que es lo que hay en la cantina de los lópez claro que sí vamos a acompañar a los novios de aquí bajo el dron y vamos para acá vamos a ver Maybe a ver y momento y y y y y y